Lo que está sucediendo en la capital tiene que leerse con base en dos fenómenos. Un primero, que es muy importante que usted considere, es que la campaña de Xochitl Galvez ya no dio. O sea, los líderes del PAN y del PRI no le habían apostado al 100, y ahí están los spots. No me invento absolutamente nada, porque Marco Cortés y Alejandro Moreno se gastaron spots de Xochitl Galvez completitos para ellos, algo que no hizo Morena. Morena dedica el 100%, la alianza dedica el 100% de sus spots a Claudia. Acá no, acá Alejandro Moreno y este Marco Cortés se los gastan en ellos, que es una manera de descreer en la candidata. Ahora, ¿qué efecto tiene este en la capital? O sea, que en el sueño de la derecha, la pelea está por la capital, en la capital, y están con todo ya. Y además, Álvaro, yo hoy vi dos videos que son... Y conste que no pasamos videos de ella donde los chicles y eso, aquí usted no los vio. Circularon, los comentamos en algún momento, el del chicle, donde lo pega, que es muy penoso, en el INE, que es muy penoso. Pero este ya es una actitud que dices tú... A ver, sí tenemos ese, Luis, el de... Miren, vean este de Xochitl Galvez, porque todo tiene que ver... Y nos regresamos a la capital. Vean este, por favor. A ver, si lo tienes, Luis, pásalo. También hay que firmar en la mampara, te paso el pulmón, el pacto por la primera infancia. Muchas gracias, Xochitl. No, no, aquí. Aquí, aquí. No te preocupes. Ahora sí le pedimos a nuestros amigos de la prensa que, por favor, tomen una fotografía. Ese es el primer video. Ese es el donde se ve que va a firmar... O sea, en pocas palabras, en una elección no votaría Xochitl Galvez ni por ella. Va y firma en donde está Álvarez Maínez, donde está el casillero. Pero hay otro... Sí, porque en este caso se trata de Xochitl Galvez, que como Claudia Sheinbaum antes y Jorge Álvarez Maínez firmaron el pacto para la infancia, pues le correspondía a Xochitl Galvez firmar de una manera... Pues es protocolaria de ese compromiso con las infancias. Y hasta en el Partido Movimiento Ciudadano se burlaron porque iba a firmar Xochitl Galvez sobre el nombre de Jorge Álvarez, el candidato presidencial del Partido Movimiento Ciudadano. Bueno, tuvo ese error. Pero digamos que eso pasa, pero... Lo de Xochitl. A ver, de este otro. A ver si lo puedes pasar con... Completo, Luis. Sí, sí, sí. Sí, está usted viendo lo mismo que nosotros. La candidata presidencial del PRI, del PAN y del PRD también, se saca el chicle de la boca y como no tiene dónde pegarlo, bueno, sí, podría pegárselo en la ropa, se lo da a su asistente. Sí, insisto, Álvaro, y no es que nosotros publicamos esto, no hemos sacado un solo video de ella con los chicles anteriores a pesar del escándalo que se hizo. Pero esto ya es un... ya es como abandono de sí misma, Álvaro. Ya es abandono de sí misma, o sea, no se quiere ver ni siquiera ligeramente presidencial. Ahora va a decir que se sacó el chicle porque andaba vestida de sastre, de traje sastre. A ver, ¿traías traje sastre, Luis? No, no, no. ¡Suscríbete al canal!